Hola que tal, bienvenidos al canal, yo soy Mari y como siempre los doy la bienvenida a un nuevo video Bueno, en este video del día de hoy les voy a estar mostrando lo que me estuvo llegando en mi caja de BoxyChamp que ustedes están viendo por aquí y vamos a ver que me estuvo llegando en esta caja que en este mes nos tocó la BoxyLux así que vamos a ver si vienen productos buenos, vamos a ver todo lo que es la cantidad o el valor de todo lo que viene aquí dentro también vamos a ver si vale la pena lo que es esta caja para este mes ya que como ustedes sabrán, pues por este mes estamos pagando un poquito más de lo que es la caja regular así que les doy toda esta información ahorita y entonces sin hacer más largo toda esta introducción, pasemos al video Como les comentaba en la introducción, el día de hoy vamos a estar haciendo el unboxing de mi BoxyLux de este mes de diciembre vamos a ver si todo lo que viene aquí es de mi agrado y vamos a ver también el valor déjenme les cuento que esta es una suscripción mensual donde ellos te ofrecen 3 cajas de las cuales tú puedes escoger primera es la caja base por la cual tú tienes que pagar un total de $25 dólares donde ellos te envían 5 productos en tamaño regular esa es una de las cajas que yo tengo aparte de la BoxyLux entonces ahora ellos te ofrecen también una segunda caja que es la caja premium donde ellos te envían un total de 7 productos en tamaño regular por un precio de $35 dólares y también esa caja es mensual y ya por último ellos te ofrecen la caja de la BoxyLux que es esta que nos llegó en este mes de diciembre y por eso tú tienes que pagar un total de $49.99 y esa la envían solamente cada 3 meses así que solamente la estamos recibiendo 4 veces por año y bueno en esta caja ellos te envían un total de 8 productos en tamaño regular o más una vez que ya les dije todo eso vamos a empezar a abrir la caja y vamos a ver qué es lo que viene aquí adentro y bueno la caja viene así, esta es la más grande les muestro cómo se ve y cómo vienen los productos aquí adentro los productos vienen así, traen esto que los protege para que no se maltraten y también trae lo que es un panfleto para que nosotros tengamos una idea de qué es el producto o para qué sirve y también para que sepamos lo que son los precios de estos productos que vienen aquí adentro así que bueno por ahí está el panfleto y el de este mes es este aquí trae la información de los productos que si están interesados en suscribirse a esta suscripción les voy a estar dejando el link en la cajita de descripción del video y también se los voy a tratar de dejar en el primer comentario entonces pues ahora sí que ya les mostré cómo viene la caja y cómo viene todo esto muy bien protegido vamos a ver el primer producto que viene aquí el primer producto que viene aquí en esta caja es esto que es de la marca Iconic London y viene así, viene en una bolsita de plástico dice que esta es una paleta para el rostro tiene un valor de $25 ok, así es como se ve el empaque allá afuera de la bolsa de plástico y por la parte de adentro vemos que trae un espejo el cual viene protegido con un plástico estos de aquí son bronceadores y aquí en la parte de arriba trae estos que son rubores y esta paleta creo yo que se ve muy bonita lo único que sí puedo ver de esta paleta solamente trae un bronceador mate y un rubor mate los otros cuatro traen como brillo entonces así es como se ve creo que estos dos sí me están llamando mucho la atención pero lo que son estos como que no porque yo no soy muy fan de estos productos que traen brillo entonces pues así es como se ven entonces este fue el primer producto que viene en mi caja de Boxycharm y aquí tenemos el primero vamos a ver el segundo ok, el segundo producto que viene en mi caja es esto que viene así tal cual no viene con nada acá protegiéndolo y así es como se ve esto es de la marca Sunday Riley dice que esto de aquí es un tratamiento todo en uno que está potenciado por ácidos lácticos que aclara y suaviza la textura de la apariencia de la piel dice que es para todo tipo de piel también dice que este producto te ayuda con las líneas finas las arrugas, los poros, las manchas oscuras y dice que esto es un suero también dice que este ácido láctico te desfolia y te hidrata la piel también dice que te deja una piel más clara, más fresca, más tersa y de aspecto más joven y este producto tiene un precio de $85 dólares al parecer este producto hace maravillas entonces vamos a ver qué es lo que hace mi rostro así que bueno, aquí está el siguiente producto como les dije tiene un precio de $85 dólares el siguiente que viene aquí en mi caja es esto y viene también así en una bolsa de plástico que viene protegiéndola y esta es una paleta de sombras la marca de la paleta de sombras es esta anteriormente ellos ya nos habían enviado una paleta de esta marca y bueno, la pigmentación es súper buena los colores también me gustaron de la otra paleta entonces vamos a ver si estos colores también son de mi agrado entonces así es como viene, viene en una cajita y así es como se ve ya la paleta se ve exactamente el mismo diseño que la caja ahora les muestro que también esta paleta tiene un espejo que también es de muy buen tamaño y los colores se ven así son colores muy bonitos ahora este tipo de colores creo que no me favorecen mucho a mí pero no dejan de ser colores muy hermosos es una paleta libre de crueldad animal y esta paleta tiene un precio de $30 dólares esta paleta tiene un total de 15 sombras de las cuales solamente trae 15 sombras mate y el resto son con brillo así que este fue el siguiente producto ahora el siguiente producto que yo veo aquí en mi caja es esto que se ve muy hermoso vean, esto también viene aquí en una bolsita de plástico que viene muy sellada esto de aquí es de la marca Luxie como ustedes ven o no sé si no alcanzan a ver por aquí en la parte de aquí de en medio tiene el nombre de la marca Luxie el material de esta bolsita es un material que se siente más o menos como si fuera piel ahora vamos a ver qué es lo que viene aquí ok, vean, así es como se ve esto por la parte de adentro si levantamos acá, pues acá están las brochas es un set de brochas que tiene un precio de $85 dólares y dice que estas brochas son para el rostro tiene una brocha que es para la base de maquillaje para el contorno, para lo que es el iluminador también trae brochas para los ojos para aplicarse las sombras y bueno, así es como se ve este set también me gustó mucho como se ve lo que es el diseño de la brocha vean, viene en color oro y estas brochas se sienten súper suavecitas entonces este fue el siguiente producto esto tiene un precio de $85 dólares ahora el siguiente producto es esto y por aquí en la parte de arriba tiene el nombre de la marca y estos son unos aretes estos tienen un precio de $36 dólares ok, así es como se ven vean, estos sí me los voy a poner para ver cómo lucen vean qué hermosos se ven estos aretes me gustaron mucho, se ven muy bonitos el tamaño es muy bueno y como les dije, estos tienen un precio de $36 dólares entonces así es como se ven el siguiente producto que viene aquí que yo no creo que esto sea un tamaño regular un tamaño grande es esto de aquí pero bueno, ahora que veo el precio creo que sí es el tamaño regular está súper pequeño entonces yo me imagino que eso tiene que ser maravillas esto tiene un precio de $93 dólares y dice que esto es para el área de los ojos dice que esto te ayuda para que esta área se te haga más firme y también para que luzca como más rejuvenecida este producto aquí tiene ácido hialurónico también dice que se contiene mantequilla de karité y que trabaja para reducir visualmente las líneas que se nos forman en esta área y también que nos ayuda a reducir los círculos oscuros en esta área así que aquí tenemos este producto el cual estoy súper interesada en probar aquí está el nombre de la marca esto trae nada más .50 onzas está súper pequeñito pero así que voy a empezarla a usar y vamos a ver si esto me sirve entonces este fue el siguiente producto ahora el siguiente producto es esto de por aquí que es de la marca Sol de Janeiro y bueno, de este producto les voy a hablar puras maravillas ya que este producto lo he probado anteriormente y lo sigo usando este producto es muy bueno esto de aquí tiene un precio de $20 y la verdad es que vale la pena invertir $20 en esto ya que esto para mí ha sido una maravilla esto de aquí es como un bálsamo para los labios pero trae como que un poquito de tinte el cual se ve súper bonito en los labios y esto de aquí dice que te ayuda a suavizar tus labios si tú tienes tus labios súper resecos esto te ayuda a hidratarlos te ayuda a hacerlos que se vean muy bonitos entonces pues así es como se ve el producto en esta ocasión me enviaron este color el que yo tengo es como un color un poquito más naranja pero este de aquí me lo enviaron y es como un tono nude este pues está súper bueno se lo recomiendo si ustedes lo pueden comprar cuando BoxyCharm abre la tienda donde te dan hasta un 80% de descuento estos los puedes agarrar como hasta por 4 dólares si no mal recuerdo 4 o 5 dólares así que si tú tienes ese problema como yo los labios que se me resecan mucho te recomiendo que agarres uno de estos si te va a encantar entonces pues este fue el siguiente producto el siguiente producto que viene aquí en esta caja es esto que viene también aquí en una bolsita este producto es de esta marca que ustedes están viendo por aquí este producto de aquí es como un condicionador que te dejas en el cabello este te lo sprayas una vez que te hayas lavado tu cabello está húmedo que eso te ayude para que tu cabello se vea más brillante también para que se vea más suave así que bueno por aquí tenemos este producto una vez que ya terminé de mostrarles lo que me llegó en mi caja de BoxyLux les tengo que decir que todo lo que llegó en esta caja me gustó mucho el valor de esta caja de este mes de diciembre es de 426 dólares así que muy bueno me gustó todo lo que me encantó me súper encantó fue esto que son las brochas y por supuesto también los aretes me encantaron así que en conclusión me gustó todo 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 y estoy súper emocionada de probar todo lo que viene en la caja así que bueno pues eso es todo espero que hayan disfrutado estar conmigo un ratito espero que a ustedes les haya gustado este unboxing y bueno también les doy las gracias por su tiempo les envío muchos saludos para todas no puedo mencionar nombres ya que se me puede olvidar alguno así que les envío un saludo y un gran abrazo así que si les gustó este video y les interesó lo que es esta suscripción les voy a estar dejando el link en la cajita de descripción del video y también se los voy a estar dejando en los comentarios así que bueno pues eso es todo por este video si les gustó no olviden de regalarme un like y no olviden de compartirlo y también no olviden de suscribirse a mi canal entonces nos vemos muy pronto y no olviden que los quiero mucho hasta la próxima bye